¿Verdad? Están los chicos de la canillera, aquí es Ernesto Juanovich. ¿Cómo lo hacemos siempre? Tres temas y tres temas. ¡Arranca así! ¡Ernesto Juanovich y su conjunto contra punto! ¡Buenas noches, goles noches! ¡Opezamos! ¡Ernesto Juanovich y su conjunto! ¡Arriba, chavillos! ¡Aprende el sacerdote, lo cual es libre! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas noches, goles noches! ¡Buenas noches, goles noches! ¡Vamos! ¡Arrancamos con el chivo negro! ¡Este chivo vigilante y nunca tuve miedo! ¡Aprende el chivo negro! ¡Ventada con su rodeo! ¡Que volteaba muy feo! ¡Buenísimo Bernardo! ¡Y hoy que el tiempo ha pasado! ¡Con este chamané! ¡Quiero recordar! ¡Que le ha habido el saco caí! ¡Sapaneo! ¡Punta de Chaco! ¡Punta de Chaco! ¡Punta de Chaco! ¡Unta de Chaco! ¡Viva que no tiene hecho Ernesto Juanovich! ¡El chivo negro! ¡Arriba Chaco! Desde el norte Santa Vecino Fortinolmos Presente el Coliseo Arriba Vamos mis sueños Sigue, sigue la cañota Sigue, sigue Y que se escuchen Y que se escuchen Totalmente tranquilos Arriba, arriba, arriba Vino Valle Alapur Aquí pasa lérida y las sos ponges Arriba a las okayes Arriba, asalumah Ababa, siga, 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 siga Sigue, sigue, siga, siga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!